¿Dónde está Antonio? Quiero que arresten a todos. ¿Sabes dónde está Antonio? ¡Policía de Chicago! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Quietos todos! ¡No se muevan! ¡Para para! ¡Policía de Chicago! Un operativo pondrá en descubierto a delincuentes... ¡Alto! ...y policías. Soy yo. No dispares. ¿Antonio? Chicago BB. Episodio estreno. Jueves a las 21.40. Solo por Universal. ¡Policía de Chicago!